Tú eres la dueña de mis sentimientos Solamente tú que con un beso cura mis heridas Solamente tú, solo tú Yo, un caminante que lleva tu nombre por cualquier lugar Tras la ventana veo que el paisaje se parece a ti Solo a ti Y si la vida se termina hoy ¿Dónde irá el amor de nosotros dos? ¿Dónde irá? Y si la vida se termina hoy ¿Dónde irá el amor de nosotros dos? ¿Dónde irá? Y si la vida se termina hoy Tú eres la dueña de mis sentimientos Solamente tú que con un beso cura mis heridas Solamente tú Solo tú Yo, un caminante que lleva tu nombre por cualquier lugar Y si la vida se termina hoy ¿Dónde irá el amor de nosotros dos? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y si la vida se termina hoy ¿Dónde irá el amor de nosotros dos? ¿Dónde irá el amor de nosotros dos? Y si la vida se termina hoy ¿Dónde irá el amor de nosotros dos? ¿Dónde irá?